Tenemos información de última hora, información de último minuto que se está generando en el Atlántico, Andrea, se está hablando de un accidente de tránsito y hay una persona fallecida. Exactamente, Gabriel, ya tenemos información, ya tenemos imágenes de lo que sucede en ese sector. Déjenos comentarle de que a raíz de este accidente de tránsito hay una persona fallecida. Aquí tiene usted en pantalla las imágenes en estos precisos momentos. Se reporta una persona fallecida en el interior de este vehículo a causa de un accidente de tránsito en carretera a el Atlántico. Fue exactamente en el kilómetro 31.5, Gabriel. Esto es en jurisdicción de San Antonio La Paz, en el Departamento del Progreso. En estos momentos está llegando la Policía Nacional Civil. Justamente también ha llegado los cuerpos de socorro. Están en la espera que llegue el Ministerio Público para iniciar todo este proceso. No se sabe con exactitud qué fue lo que sucedió, cómo fue el accidente, pero sí se reporta en este accidente de tránsito una persona fallecida. De hecho, Andrea, en estos momentos el equipo de producción de TN Todo Noticias está localizando o está hablando con el periodista Amilcar Rodas, quien ya tiene todos los datos, quien ya se encuentra en el punto, se encuentra en el lugar, en el 31.5. Amilcar, muy buenos días. Cuéntanos qué fue lo que sucedió, porque es un poco confusa la situación. Buenos días, Ariel, aquí nos encontramos sobre la carretera del Atlántico, específicamente sobre el tránsito 31.5, acá cerca de la ciudad de Guadaliente, el municipio de San Antonio La Paz, donde según información de bomberos voluntarios de la 85 compañía, son alertados de que acá se produce un cercano de diario con este vehículo, que según la información que se tiene, es embestido por un remontador, un transporte pesado que viajaba a su dirección hacia el norte. Al impacto, pues, con este pick-up quedan cuatro personas heridas, tres son trasladadas al Hospital Nacional de Guastatoya, y otra persona en un vehículo particular, aparentemente, hacia la ciudad capital, quedando en su interior una persona fallecida. Nos encontramos ya con el bombero voluntario de la 85 compañía, que nos da a conocer más de la información de este accidente que se da en horas de la mañana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El 522 centro de Granada, originalmente, el accidente de tránsito del 535 carreteras atlánticas. Al llegar al lugar, digamos, que el 1-5 era un pick-up tipo de marca SUS, con un arreglo de platas, con 175 DTH, en el interior una persona fallecida. Fueron trasladados al Hospital del Hospital Nacional de Guastatoya, el primer colegio Egar Alecato Aracosque, de 44 años de edad, así como los acompañantes que están robando Raúl, de 36 años, y Mario Etocho, de 42 años. Y el interior fue una persona fallecida de nombre del delito Tocchu, según las indicaciones de los acompañantes. Según se ha dado a conocer que estas personas viajaban hacia el norte de nuestro país, específicamente al departamento de Alta Verapaz, San Pedro Tarchá. Ellos viajaban hacia el norte en horas de la mañana, pero se produce este percance vial. Acá que ha dejado como saldo, según la información, cuatro personas heridas y una persona fallecida en el interior de este pick-up. Todavía se está a la espera del Ministerio Público para que pueda iniciar las investigaciones y poder determinar el verdadero origen de este percance vial que ha dejado, como decimos, una persona fallecida cuatro y diez. Es increíble la magnitud de este accidente de tránsito, Amílcar. Estamos observando el pick-up ha quedado prácticamente destruido de la parte izquierda, es decir, en donde el piloto se conducía. ¿Se tiene algún dato de cómo sucedió este accidente? ¿Este vehículo iba atravesándose la carretera o qué se sabe hasta el momento? Lo que se tiene información es que el remolcador salía de este expendio de combustible. Estamos a un costado de un expendio de combustible. El remolcador salía y este pick-up viajaba con dirección hacia el norte. Posiblemente este remolcador sale bruscamente y el pick-up es impactado. Ahí vemos el impacto del otro vehículo. Esto deja, como decimos, una persona fallecida caída en la parte lateral de este vehículo. El conductor también fue trasladado, está explotada la volta ahí a la hora del impacto. Las tres personas que fueron trasladadas a Guatapéa están, según información de bomberos, en estado estable. Únicamente la persona que presentaba mayores lesiones fue trasladada aparentemente en un vehículo particular hacia la ciudad capital. Amílcar llama bastante la atención, pues, el aparatoso del accidente. ¿Quién tuvo la culpa? Bueno, pues, eso tendrá que determinarse posteriormente, porque las versiones que surgen en horas de la mañana son esas. Y a eso no podemos acreditar. Tendrá que hacer un análisis, una investigación científica por parte de peritos del Ministerio Público, quienes puedan determinar el verdadero origen, la causa de este percance vial. Sabemos que es una de las carreteras más peligrosas. Acá se han dado ya fallecidos, atropellados. Entonces, este lugarcito también que sí ya ha sido ya identificado como área de riesgo. Serán, pues, de las autoridades del Ministerio Público quienes puedan determinar qué fue lo que pasó. Hay cámaras en este lugar y ya podrán hacer evidencia de qué fue lo que verdaderamente pasó. Amilcar, estamos observando detenidamente las imágenes. Llama la atención dos puntos. En primer lugar, ¿qué pasó con el piloto del remolcador? ¿Se encuentra ahí? ¿Se dio a la fuga? ¿Qué se sabe de él? Y por otro punto, ¿hay un carril obstaculizado, según estamos viendo? Sí, hay un carril obstaculizado hacia el norte de nuestro país. Se ha quedado completamente uno libre. La Policía Nacional Civil ya está en el lugar, han protegido el área, están, pues, resguardando la escena. No hay muchas personas por acá que puedan acercarse a evidenciar lo que pasó. Ellos también ya están en prevención debido a lo que ha acontecido en los últimos días. El área, pues, está bastante aislada. Y sí, lo que se sabe hasta el momento es que el otro vehículo aparentemente que se había involucrado en este precante vial no se encuentra en lugar, continuó su marcha. Ellos tendrán que analizar, como decimos, las cámaras que puedan haber en el interior de este centro de este extendio de combustible y quizá poder determinar en cualquier momento con quién fue que se impactó este pit-off. Amilcar, muchas gracias por este reporte. Estaremos en constante comunicación contigo para seguir enviándonos los datos, informando y actualizando lo que esté sucediendo. Aquí tenemos, pues, la información que llega a nuestra sala de redacción. Una persona fallecida y cuatro heridos en este fuerte accidente de tránsito en el kilómetro 31.5, San Antonio, La Paz. Esto en jurisdicción del progreso. Podemos observar estas imágenes fuertes. Cómo ha quedado esta persona tendida, al parecer, pues, iba en la parte de atrás de este pick-up cuando esta situación sucede. Así que estaremos contigo más adelante. Ha sido el periodista Amilcar. Amilcar, por supuesto, tenemos toda la información más adelante. Y podemos observar, mira, Andrea, pues, cómo queda dentro del vehículo el cuerpo de esta persona. Definitivamente son imágenes fuertes, Gabriel. El impacto fue demasiado fuerte para que esta persona haya perdido la vida a consecuencia del fuerte golpe que llevó cuando se originó este accidente de tránsito. Por favor, tome en cuenta esta información porque uno de los carriles se encuentra inhabilitado con dirección hacia el norte. Así que, por favor, conduzca con mucha precaución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!